El representante especial de la Misión Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, Horacio Serpa, y el coordinador general Juan Pablo Pozo Bahamonde, entregaron de forma oficial a Francisco Távara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el informe previo de la Misión Electoral de la UNASUR. Gracias por ver el video.